Hoy vamos a hacer música con un solo objeto Un pollo Ya hicimos con el pollo Agarren su estetoscopio y busquen un libro de moda Una tabla de madera Creo que en el baño voy a encontrar algo valioso Vamos a taparle la marca porque no quiso pagar auspicio Muy buenos sonidos vas a cariño Separemos esto en partes Eh... Eh... No... 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 Vamos a meter un sampler Vamos a instrumentos, sampler Tiramos este audio acá para No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no